Bueno pues mi gente, aquí aventándonos un pinche shot, empezando el año a toda madre. ¿Cómo ven? ¡Vámonos a recibir su chiflada madre! La neta que ando bien contento y empezando con unas carnitas yahualica style. ¿Cómo ven? Para los que no conocen las carnitas yahualica style, estas vienen siendo un estilo muy diferente que no han mirado, que llevan su salsita roja. La salsa yo se las aviento cuando les falta una hora por salir. ¡Sas! Se les zambuto. Ahorita van a ir viendo el proceso. Aquí, ah bueno. Inga su madre, zapatelle. No se deje cabrón, no se deje. Pues bueno, lo primerito que yo hago, doro las carnitas que queden bien doraditas selladas, más o menos unos 10 minutitos, van para afuera. Todo lo que es la costilla, que la pierna, que el shoulder, toda la carne. Y luego dejan que la manteca se infrie un poquito, unos 20 minutos, 30. Y ¡zas! Van para adentro, pero ahora sí a fuego lento. Esa viene siendo una de las claves más grandes en las carnitas. Fuego lento. La gente es alboraza y le pende y que quieren que salgan ya. Por eso salen duras las cabronas. Ya les di la clave, más perrona. Ya están ustedes, que tantas ganas le quieren echar. Y la otra, los cueritos, mi gente, que no falten. Porque ustedes saben que unas carnitas sin cueritos no son carnitas. La botana es la más perrona. La de los cueritos con su limoncito. Salsa tapatío. Chulada. Yo, la neta, ya tenía como unos ocho meses sin hacer carnitas. Y me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Entrando al año, unas pinches carnitas con sus patitas, que con su buche de todo. Le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Ya se faltan unas carnitas. Y pues de volada, aquí fuimos en la mañana. Compramos todas las carnes, todo lo que se ocupaba. Al último, final de cuentas, fueron como unos 250 dólares. Que cerveza, que sodas, que carne, que sal, que quién sabe cuánto arramos. Yo no sé ya qué platos, qué toallitas. Pero bueno, se hizo la machaca, eso es lo que cuenta. Y aquí el buche, hay que darle su zambutida como el pulpo para que quede chingón. No se crean, no ocupa eso. Pero es puro show, puro show. Y ahí está, lo mero perroncísimo, mi gente. La salsa roja, ¿cómo ven? Puro yabalica style. Esta salsita es lo que representa a estas pinches carnitas. ¿Cómo ven? Hija de su chingera, nomás el cuerito desbaratándose. El cabrón lo agarraba con el dedo. Y se sacía. Ahí están las costillas, miren. Cómo se desbarató del hueso. Saqué un pedazo como nada. Ay, güey, un jalapeñito, vinagre, que no falte el caldito. Ah, qué chulada. La neta que se me están antojando otra vez de ver este video. Pero vámonos, recién, gente. Ahí estamos. Chau.